Haz un alto en tu vida mujer y celebra tu liderazgo, tu historia y tu fuerza. Prospera, te invita a llevar tu liderazgo al próximo nivel y recordarte que eres una latina emprendedora. Participarás en talleres interactivos sobre negocios, finanzas y comunicación. Te inspirarás con historias reales de mujeres emprendedoras exitosas. Ah, y claro, también reirás, llorarás y por supuesto bailarás. Evento gratuito con una donación voluntaria, incluye comida. Tus pequeñitos tendrán que quedarse en casa. Regístrate a este link o conéctate a prosperacoops.org.